¿Qué hemos hecho de este mundo? ¿Hasta cuándo va a durar? Que el mercado pueda al hombre y a las formas de pensar. El dinero ya no vale cuando hablamos de salvar. El coronal le queda grande hasta la sangre más real. Desde que el conocimiento nos mostró la libertad, escatima mil recursos en cuidar la humanidad. El mundo ya se ha parado, pero nadie va a bajar. Una sonda llegó a Marte, el poder aquí ha de estar. Democracia es utopía, no funciona en realidad. Si hay un virus que contagia, ese es el del capital. Todos somos vulnerables, ahora existe la igualdad. Si hay algo que observa al hombre, defraudado debe estar. Otro ciclo que termina, algunos quedan como están. Tiempo de crecer mejor, es preocuparse en los demás. No hay progreso, tiempo muerto, para reflexionar. Ahora un beso y un abrazo se cotizan de verdad. Ahora un beso y un abrazo se cotizan de verdad. Gracias.